Así dan con tu trago mis canciones Así dan con tu trago mis canciones Si tú supieras que tú eres mi tormento El amor que yo siento y eres mi adoración Si tú supieras que tú eres mi tormento El amor que yo siento aquí en mi corazón Si tú pudieras entender las cosas que siento por ti Si tú comprendieras mi amor entonces serías feliz Si tú supieras que tú eres mi tormento El amor que yo siento y eres mi adoración Abrázame así que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado Abrázame así que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sea el corazón cuando pide cariño Abrázame así que en un beso te voy a confiar El más dulce secreto de amor que hay en mi corazón Acércate a mí y esta noche vivamos los dos La divina locura de amor abrázame así Así la compro trago mis canciones 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 Y así la compro trago Así la consulta con mis canciones 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 Así la consulta con mis canciones